El queso y la crema han sufrido incrementos de al menos 20 centavos de acuerdo con comerciantes del mercado central de Santa Tecla, lo que ha provocado que semanalmente una familia esté invirtiendo hasta 10 dólares en lácteos para su consumo. En los últimos días ha incrementado un poquito porque había bajado bastante el duro blando y hoy según me cuentan de que ya soy otros 20 centavos más, 15 o 20. Las carnes por el momento no han sufrido alzas, por libras se puede encontrar entre los 4 dólares y más de 5 dependiendo del corte que se quiera comprar. Por hogar, semanalmente se pueden gastar hasta más de 6 dólares. El pollo fresco se ha convertido en una alternativa a la carne debido a que es más accesible al buro. En el bolsillo de los salvadoreños, la libra de este alimento se cotiza desde un dólar con 25 centavos. Una familia de 4 personas por lo general lleva 3 libras, que le salen como 4 porciones, le salen 3.75 a 1.25 la entrepierna, la mayoría compra entrepierna porque es más cómodo. La pechuga está a 1.75 y el menudo también se está llevando a 2 por el dólar, de patigucha. Hígado y molleja a 1.25. Los consumidores por su parte afirman que la canasta básica se ha encarecido considerablemente, por lo que se ven obligados a invertir mucho más en la compra de comida. Se ha incrementado increíble la canasta básica, prácticamente todo se ha incrementado, casi al triple de lo que valía antes, diarios, diarios. Lo que podría decir que antes gastaba unos 50 dólares, ahora lo gasto unos 100 dólares. Se ha incrementado todo, todo está más caro. En ese mercado también se pueden encontrar otros productos como el queso duro blando a 4 dólares la libra, la crema ronda entre los 2.50 hasta 6 dólares, el quesillo lo comercializan desde los 1.50 dependiendo del tipo de queso. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Fernando Morales.